Países hermanos a los cuales les envío un gran saludo, un gran abrazo y decirles que están en nuestras oraciones. Alfa Producciones, en este material, rescata entre todos los comentarios del presidente Nayib Bukele, una oración para los países afectados de la tormenta ETA. El presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele, y todo su pueblo del Salvador, hacen una oración para los países afectados por la tormenta ETA, y reza que no vuelva a ocurrir un evento que dejó a muchas familias sin hogares. La bendición se derrame a los países de Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua y todo el país de Centroamérica. Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Centroamérica, quedado marcada de una forma atroz por la tormenta tropical ETA, que se ha ido dejando decenas de muertos y enormes zonas anegadas, donde miles de damnificados aún esperan que lleguen los equipos de rescate. Señor, Padre Santo, vengo ante a ti en este momento tan difícil, que solamente tú entiendes, solamente tú conoces, y solamente tú podrás darme una respuesta a la situación y los problemas que se presentan de los cuales ya no tengo el control, ni tampoco encuentro salida. Tú, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres grande. No hay nada imposible para ti, y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque vea un muro impenetrable, aunque sienta en mis manos cadenas que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros que me dicen que estoy derrotado. Yo creo en ti y en tu poder. Declaro tu palabra en mi vida, que a pesar de mis propios errores, nada podrás jamás apartarme de ti, ni nada podrás jamás alejarme de tu amor, ni nadie, ni nada podrá arrancarme de tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de tu mano. En tus bendiciones seguirán fluyendo y seremos rodeados de salud y esperanza. Aún a pesar de nuestros enemigos que con verosidad nos atacan. Señor, tú conoces la situación. Tú sabes que en este momento es difícil para los países del Centroamérica. Son tan dolorosos. Pero vengo a poner ante ti aún el dolor y los sentimientos y mis confusas emociones para que tú sanes y ayude a toda la familia del Centroamérica. Señor, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Gracias a Dios porque tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo. Tú eres mi padre omnipotente. Señor, tú eres mi pastor. Y yo declaro que en mi vida nada me faltará. Yo sé que a pesar de los problemas, tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Y sé que a pesar del tiempo volveremos nuestros ojos atrás y miraremos. Y recordaremos la gran victoria que tú nos has dado. Te alabo, Señor. Porque no hay momento difícil ni problema tan grave. Ni situación imposible que tú no puedas resolver. Gracias, Señor. Porque aún esta prueba será para mí bien y para el crecimiento de mi alma, de mi familia, para el crecimiento de todo un país del Centroamericano. Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua y todo el país del Centroamérica. Gracias, Cristo Jesús, por el poderoso milagro, por el poderoso milagro que pronto veremos. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Espero que le haya gustado. Gracias por seguirnos. Gracias por orar con nosotros para toda la familia del Centroamérica. Este material, de parte de Alfa Producciones, desde la República del Paraguay. También, estamos orando por todos nuestros hermanos afectados. No te olvides de dejar una pequeña oración, un comentario. Dale click me gusta y compartí con tus amigos en las redes sociales. Oprimí la campanita para que puedas ser notificado de todos los videos que subamos. Gracias. Bendiciones a todos.